¡Campana! Hola Que si yo hubiera hecho el concurso de ensalada Todas hubieran quedado buenas A todas La ve si no, no le gusta Si le gusta Pero es que miren, si esta buena Pero siento yo que como que el limón No va con eso Si pero menos Menos Porque si esta buena La sopa de Alejandra Va, la sopa de Alejandra Vaya, pero espera, uno por uno Sinceramente Sinceramente Esta pasada De condimento Osea, de consomé y todo eso Y esta salada Pero porque esta pasada de condimento Le echo mucho consomé y el consomé es salado Y también el sampo, quizás mucha sal Porque si se siente salado Oye, dígame usted, como le pareció la sopa a usted Yo lo siento bien salado Salada Y aparte de mi también está bien rala Como la boca Mi mamá me hace sopa Pero me gusta Estúpida Y yo me he vuelto Y como se le echó un cubito Feo Es que se trae salada Yo también por ahí Pero mire Fíjese que va Yo Sinceramente Te gustó Es que a mí me dio el aceitito Creo yo De arriba Y entonces Es que me gustó Es que mire A mí A mí A mí A mí me dio La 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 grasita de la gallina Entonces Al probar eso Tiene sabor a sopa de gallina Pero si de la misma Que te dio a vos Me dio a mí No Porque a vos Te dio de abajo Y a mí me dio Es que mire Desde que la abrimos Desde que la abrimos Todavía con esta No puede ser Dígame Porque se miraba Con el aceitito arriba Con la grasa De la gallina Y ya se miraba Como sopa Ya se miraba Realita Usada Porque si está Realita Y si está Pasadita de sal Porque mucho Consomé Quizás Pero no está mal Es que no Es que no Es fea Fea de sabor La gladi Si sabe La gladi La gladi Si sabe Fea de sabor Fea de sabor No está Pero si Gladi Campana Campana Ay Dios Llega navidad Venga Venga Va que sí Vaya Es que Tiene sabor a sopa De gallina Pero no sé Si ya tomando Es un plato De sopa Va a sentir salado Pero a mí me gustó Pero ella con la tortilla Sí, sí, sí Un poquito de limoncito Un chilito Yo me delineé con lo que ella dijo Pero el toque lo tiene Lo tiene toque de sabor a gallina A sopa de gallina Bueno, es que no está resalada No, pero sí está salada Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa es que tal vez Ustedes le sintieran así Porque está caliente Y la quemada que tiene en la trompa Pero sí se le rescató Sí, se le rescató La verdad La verdad La verdad Para tener una gallina En un montón de agua El consumo Hace favores Y nosotros con este diablo Nos tenemos Porque la mexicana No hay cocinar ¿Qué crees? Que por eso extraña mi comida Es que nos extrañamos Es cierto Sinceramente Miren La Hilari nos ha dado A comer sopa Cuando quiere que abunde Nos ha dado A tomar sopa de gallina Realita Realita Para mí está mejor esta sopa Que la que hace la Hilari A veces Hay que ser la verdad Sí, sí Por Dios hermano Nada que ver Sí No olvíame si un pájaro Hace lo de este puñado No, es que no está mal La sopa Está muy buena Sí, tiene sabor a sopa Tiene sabor a sopa de gallina Sí, tiene Vamos a seguir acabándolo Vamos a seguir matriando Vamos a ver A la que ha hecho El pollo con blanco La crema ¿Eso no la han probado todos? No, creo que no A mí es de la norma Creo que no la han probado Después sí que se haya endurado Es que ya está frío Creo yo Vamos a ver La mona La mona La mona La mona La mona La mona Uh, supiera mamona Uh, papayito Yo creo que no ve que está la parra Uh-huh ¿Qué onda, mona? ¿Cómo vamos, monito? Aquí vamos Qué bonita la vista que tiene aquí Baby, me quiero ver A todos Pero me cierro Usted Porque ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué marido! ¿Qué pasó? La puerta por mi ¿Qué pasó, saco? ¿Qué pasó, saco? ¿Por qué no que usa seco, bander? Pues sí, pero Pues sí, pero ¿Qué pipi no era, saco? Ya, pues, bicho Ya, 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 ya Ya, saco Yo pensé que era hecho Oh, saco, pero Yo pensé que era Yo pensé que era hecho Ese grito que te echaba Cada rato Sí, me lo vi De bueno, pues Alcanzame a que ¿Cómo va, monita? Aquí, más o menos Ah, le mataba eso Es que su mamá decía Que ella lo echaba después Yo sigo sus consejos Yo sigo los consejos Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá me dice Ana Niña Ana No te vayas a decepcionarte A mí, por favor ¿Cuál es? Ana Colombo Sí, niña Colombo A ver de dónde Es que bien raro, la verdad Y siempre nos ha pasado eso Siempre Sí, la verdad es que sí Así fue que Es que nada sirve Cuando lo cocinamos lo mismo Así fue El olor, tiene la apariencia Cuando los hombres cocinamos lo mismo Sí Lo mismo No tanto así, va, pero No tanto así Con Los hombres hay más desgracia Como Sí El único fracaso Y creo que fue Cuando cocinamos los hombres Armando Que se dio Una gran enojada Que a ver De los pasteles Mira, la bicha Ya viene con la sopa Y ya viene con la sopa Ah, no Ah, ok, ok, ok Vaya, entonces Este, hombres Yo creo que aquí Ya va dando Campana Ah, la llane La llane Campana No llévala Campana Sobre campana Sobre campana Y sobre campana Una Asómate a la ventana Velas al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles toscan Que nueva Me traer La gallina Que le echó Mucho La mostaza Mucha mostaza Que le echó Bien amarilla O sea que O sea que El sabor Al final Va a tener Pura mostaza O sea En las alitas De aquí abajo No Es muy fuerte Esa La mostaza Muy fuerte Para usted Va a quedar bueno O no va a quedar buena Poquita Nomás Pobrecita Cuando tiene Cuando tiene Mucha mostaza Y como que no se Se termina de cocinar Y le queda En las alitas Así abajo Como en las axilas Todo eso amarillo Vamos a verla Como está Vamos a verla De probarla No, no se puede Porque la vamos a pellizcar No, eso le va a decir Pero vamos a terminar De criticar primero Y después Y después vemos eso Porque ¿Dónde va a ser al final? Allá arriba Allá afuera Allá afuera Ah, sí No, pero ahí no Puede pasar así En línea Mejor ponemos La mesita Así como tiene que ser Uh ¡Miren! ¡Wow! ¡Mira! ¡Uy! ¡Me pegó! ¡Uy! ¡Casi caía! ¿Usted me dijo Como la Jenny? Sí, sí, sí ¿Cómo? Ah, negra Ah, negra Ya sí me llama Abramo Ay, Jenny Mira que rica Esa ¿Qué rica de eso? ¡Uy! 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 Alejandro! Ya sí La sopa de pollo Le puede echar hasta fideos Le puede echar arroz Hasta el pellejo Sí, es más aguadoso Es más soso El pollo lo deja dentro de la sopa En cambio la gallina dice La gallina y la saca Y la asa parte El sabor que despide este animal No es lo mismo La cosa que no es lo mismo Mira lo que está buscando Que la próxima vez va a pollo También inútil ¿Viste? Usted no me puso yo Por eso Porque confía en vos Pero estoy viendo Que no sabes Ni cocinar Una sopa gallina India Ah, cierto Le preparo mañana El sabor Que despide este animal Solo la Jenny sabe Para esta otra cena Dejarle otra vez El arroz de leche Sí, no Sí, sí No, ya está Ya está Yo voy a estar con la piña Ah, con la piña Ah, sí Qué cariño Señoras y señores Yo me imaginaba La sopa así Igual allá con En Caluco Ajá No, pero allá hay gallina roja No hay gallina india No hay gallina roja No, porque está todo Sí, sí Ah, es la que aquí De ahorita No, pero no Sí Es la gallina roja Por lo menos de Caluco Y de Termo del Río Es mejor que esta balsada Sí Sí, porque esta que es de la Alejandra Sí Qué decepción Qué decepción Qué decepción La verdad que no sirve Una conchumada de esa Para la sopa de ahí Ajá Para más la comida De los chuchos Está más bueno Que esa sopa de ¿Cómo no? No, hija Y que no comen También ellos Pues Sí, claro Hija Uy, eso Como crees que no la vamos a poder comer Si el tambor De Uy, rico Esos nuestros padecen En vida tenemos chuchos Yo que bien comen Más bueno que yo comen Sí Para los perros Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Ajá Carregamos Mira esta de rasgo De lo rica que está Es que esa gallina Está como yo Amarillo Sin color Pelón Sin pelo Sin sabor Sin gusto Horrible Vamos a ver si ya terminaron Todo Y vamos preparando Ya A arreglar todo Vaya Unas Cuatro Cinco Diría yo Vaya Jenny Su comida ya está ¿Verdad? Sí Vaya Yo creo que vamos a ir preparando Ya Oh Mona Hola No, todavía no Tiene que quedar Espesito Yo le dije a mi mamá De esto De esto Porque antes Nos ataba de esto Sí Me dijo